Camina, pa' que te conozca Si al final en el campo de batalla nos veremos Camina, pa' que te conozca Háblame de ti y cuéntame de todos tus errores Camina, pa' que te conozca Yo vivo la realidad, tú solo vives de ilusiones Camina, pa' que te conozca Camina, 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 camina pa' los champions Camina, pa' que te conozca Si mi pueblo me mira de frente y a ti te miran de lado Camina, pa' que te conozca Paso a paso, llego lejos Mira, el problema es que cada cual nace con su estrella Así que, así que saca tu parte